Música 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 Hola amigos del Youtube Y bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda MIRASMUS En el episodio anterior nos convirtieron en niños Y en este episodio vamos a ir a enfrentarnos al mundo A un mundo de oscuridad y de sorpresas Entonces vamos Primero vamos a hacer dos quests Así que yo ahorita los veo Para no alargar el video porque ya es mucha quest O sea, ahorita los veo Muy bien, una vez aquí Agarran su pieza de corazón Trozo de corazón Lo agarran Y yo ahorita los veo con los Bombers Ahorita los veo Muy bien, así de rápido llegamos Y les tenemos que dar el código que es Bueno, el mío es CG El mío es 3 2, 1 No es 3, 2, 1 No es 4 3 3, 2, 1 4, 2, 5 es No Sabía que ese no era Es 4 3 No 4, 2, 3, 1 y 5 Ja, ja, ja Te vencí Jim Tenemos que ir por una lágrima lunar Así que yo ahorita los veo Ahora se las catafixio Skull Kid Skull Kid de nuevo Haciendo de las suyas No lo puedo creer Qué asco Esta escena es muy creepy Ja, ja Y Skull Kid Mostrando sus talentos Por eso los veo Edit Lágrima lunar Edit Muy bien Una vez que Pasen esto Les dirán Esto de los Bombers Muy bien Les dirán que quieren ser de su club Y que les dan El cuaderno Bombers Muy bien Entonces este cuaderno Nos va a servir para ayudar A toda la gente Y hacerla feliz Y que no los Destruya la luna En 3 días Incluyendo los Bombers La ley es Este No apartarse De la ley Ni de día Ni de noche O sea que tenemos que cumplir Esta ley de los Bombers Muy minuciosamente O sea que tenemos que ayudar A fuerzas A toda la gente De eso trata esto Y Sí Lo mejor No nos pagan Ja, ja Entonces Este Yo voy a ir a hacer una quest Bueno no quest Minicuesto O sea De este De la señora del banco Porque Sí Si consiguen Creo que 200 rupias Creo que les da un premio No lo sé No lo sé Así que Vamos a irlo a comprobar Aquí en familia con Chabelo Entonces Una rupia plata Te da Y ahorita yo los veo Edit Muy bien Ya agarré la hada Que estaba ahí En el lavadero Así que Vamos A convertirnos En Un niño Muy especial Llamado Deku Scroof Sí Aquí las máscaras Te la puedes poner Y Te conviertes otra vez No es como en The Legend of Zelda O The Legend of Time Espera un momento Muy bien Y vemos su entrada Épica Del Deku A Su tienda ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La lágrima lunar Que fuimos Otra vez Se la tenemos que dar ¿Por qué? Porque nos dan un título De propiedad Y ese título de propiedad Lo estaremos utilizando Para una Suculenta Pisa de corazón Entonces Si lo tenemos que dar Para no tener problemas Pisa de corazón Escritura de propiedad Y el perro está a punto De mordernos Así que yo voy a dar Edit Y los veo con la gran hada Sí, sí, sí Pero antes Vean su outro Épica Edit No Se robó Mi dignidad Vuelve Malito desgraciado Lo pagarás un día Muy bien Estamos en la fuente Gran hada Vamos a Des Des disfrazarnos A quitarnos el disfraz Ya con esto Damos la hada Es que no quiero Que pase toda la coxina ¿Saben por qué? Porque ya fueron Muchos episodios De relleno Y ya quiero avanzar En este juego Nada más en quests Y así Es que este juego Es más quests Que historia Pero no importa Es muy divertido Oh, Taya Y tú Amable jovencito Gracias por devolverme Mi cuerpo a la normalidad Soy la granada De la magia Por ahora Eso es todo Lo que te puedo ofrecer Déjame aliviar Tu debilidad En agradecimiento Sí Esto es lo que me gusta De las granadas Que cuando Tú estás Débil Ellos te curan Oh, amable jovencito Las hadas extraviadas Están repartidas Por los cuatro templos De esta tierra Spoiler Por favor Debes encontrarlas A las hadas De algún modo Y devolverles Sus fuentes Además Aumenten tu energía Permite entregarte Algo bueno Para las hadas extraviadas Que no teman Careta del granada Sí Nos tenemos que poner Esta Esta cara tan horrible Para que no Oigan las hadas De nosotros Para que piense Que somos la granada Ya voy Muy bien Entonces Con eso Ya podemos agarrar A las grandes A las hadas Entonces Vamos a Tocar una canción Que creo que Esas Va así Espérame No, ¿cómo va? Sí, va así Eso es para invertir El tiempo Y vaya más lento Sí, ralentizará El tiempo Entonces Ahora sí Vamos a ir Al juego Ahora sí A la historia Creo que es Todo lo que podemos Hacer hasta el momento Aquí en Clock Town Más que ir a Depositar el dinero Edit Muy bien Estamos de vuelta Quiero Poner dinero Y nos echan Un vistazo a nuestro sello Así que Yo sí voy a Depositar Los 99 Con 99 Que tengo A ver cuánto tiempo Acumuló Cuántas Tengo Novi Y el marcador Estas son tiendas Que ahorita No necesitamos De sus servicios Pero Yo quiero Enseñar Explicar Lo de estos búhos Tienen que pegarles Estos búhos Si no Nunca van a grabar El juego Aquí es donde Ustedes graban El juego Le pulsan Ahí ya Graban ahí Su juego Pero ahora sí Es hora de que Nosotros vayamos A el pantano Spoiler Muy bien Entonces Vamos a ir Al pantano Ahora sí Ya no voy a Dar corte Y si piensan Que nos debemos Espada Y que somos Indefensos Muy bien Ahora sí Ya salimos A Termina Termina Field Y creo Que es todo No sé si Se me está olvidando Algo de hacer En Clock Town Pero a ver Si se me olvida Pues regresen Otros episodios Así que también Vamos a ir Consiguiendo dinero Porque sí Quiero Conseguir El premio De 200 Rupees Así que Creo que Estamos ya a punto De terminar Este video Con la Coxine O escena Cinematográfica No le voy a inventar Nada Porque Ya se ha inventado Entonces Sí Aquí es donde Una vez jugaron Talt Y Taya Entonces Yo los veré En el próximo episodio Hasta aquí Vamos a dejar Este episodio Con esta Coxine Entonces Comenten Suscribanse Y califiquen El video Yo los veré En el próximo episodio De The Legend of Zelda Mayoros Más Adiós Un servidor Y comenten Amigos del YouTube Y todo Den de like Y si les gustó Vean los próximos episodios Y si no Pues Vean los próximos episodios Comenten Suscribanse Y califiquen Este video Yo los veré En el próximo episodio Oh Me acuerdo De esto Tal Si yo Dibujamos esto Con Skull Kid Cuando le conocíamos Qué grandes recuerdos Nos dijo Que se había peleado Con sus amigos Y que estos La habían hecho Dejado Solo Qué grandes recuerdos Dejado 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 ¡Suscríbete! Estoy segura de que fue así porque siempre gastaba bromas así que nadie quería jugar con él Pero hacer lo que hizo solo por eso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!